¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3D Trail El podcast donde la cerveza y el trail running makes love Les recuerdo que este episodio llega a ustedes gracias o por cortesía de los hackers que les robaron la información a la gente de Garmin Un saludo, sigan comprando Garmin Sí, Garmin, ¿cómo estamos? Están pidiendo 10 millones de dólares para soltarlos Y sabes que hoy justamente, esto había que mencionarlo Había que hablar de este tema si fuese por encima Hoy estuve conversando con un amigo Déjame ver la conversación rápido porque no recuerdo exactamente qué fue lo que me dijo Pero la cosa va así Yo le dije, son 10 millones de dólares lo que piden de recompensa Sí, pero no pueden pagar Porque son de un país con sanciones Y el Departamento de Tesoro jodería a Garmin luego Si pagan 10 millones de dólares de recompensa O sea, están jodidos, básicamente Vamos a ver qué sale de ahí Por ahí alguien preguntó hoy que cómo hacían para registrar su tiempo en Pangea Virtual Run Si aún te guía el caído Garmin Muy fácil Pues descarguese su aplicación de Strava O no, 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 ni siquiera Conectas el reloj por el USB al computador Y eso es como una memoria USB Que tiene todos los archivos que tú tienes registrados Así de fácil Es más, está bueno que hayamos sacado este tema Si hubiese sido joda Para que la gente sepa Eso, que Sus relojes son una especie de memoria USB Y que pueden descargar De hecho, mi papá tiene un Garmin básico Y él no, o sea, su reloj no se sincroniza con ninguna aplicación Entonces, él tiene que conectarlo al compu Y descargarlo Como en las viejas épocas Sí, sí Como en los viejos tiempos Clásico, clásico Entonces, participen en Pangea ¿Qué tenemos para decir de eso? Cosas importantes Inscripciones de Pangea Solo quedan hasta el 13 de agosto Inscripciones básicas Ya las Premium Se acabaron Se acabaron las camisetas Sí, señores ¿Cuántas camisetas? Bastantes No les vamos a decir Bastantes, sí Un huevo Bastantes Y se van para todo el mundo Para todo el mundo Hablemos de países, Juan Sebastián Antes de hablar de los países Vamos a hacer un brindis Hoy yo estoy tomando una cervecita Ustedes que están tomando Yo hoy estoy tomándome un café Porque anoche tomé esa cerveza Más de la que debía Yo aquí estoy tomándome un café Porque mi localidad está en cuarentena Hasta hoy Y entonces no venden alcohol Pero ahí fallaste tú ¿Viste? No la localidad Sí, tienes que estar preparado Extrañando a la Irish Ay, Diosito Te he soñado con esas Oigan La gente de la Irish Está haciendo algo Yo no sé si han visto por ahí En el Instagram De la Irish Yo creo Creo que se están haciendo Una cerveza propia de la Irish O algo así Estaría brutal Ellos me escribieron en estos días José Que es el manager de la Irish De Quinta Camacho Súper buena onda con nosotros Esta semana me escribió Que nos iba a mandar un obsequio Pero no lo tengo muy claro Cuando nos llegue Les contamos José Es un bacán Entonces es un tipazo Muy buena Oiga No me acordaba Que extrañaba a José Buena gente Ya con este episodio Vamos a tener más episodios En cuarentena Que en el Irish Fuera de cuarentena Así 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 había sido esto Estamos a 29 De julio Ya Y Y esto arrancó el 20 de marzo Y no se ve No se ve No se ve una luz cerca Yo creo que por allá Hasta octubre Por ahí Comenzará A verse la luz Ahora Tú sabes que sí se ve Cuando es muy oscuro En ciertos lugares del mundo Tú sabes qué Juan Sebastián Yo sí sé La aurora boreal Sí pero es en los polos Es en los polos Y es algo muy bonito Exacto Debo decirlo que Es una de las cosas Que más Anhelo ver Y que con Cate Tenemos el plan O sea Ya sabemos en qué momento Tenemos el plan de ir A ver la aurora boreal En Un país que visitó Zac Efron Lo podemos decir así Un país que visitó Zac Efron Está 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 bueno Si es del documental Al que te refieres Está bueno Sí claro Por cierto Si vieron que Zac Efron comió ceviche ¿No? Sí Sí No pues yo comento ¿No? Que tengo un antojo De ceviche hace rato Pero bueno Te lo vas a quitar Creo que cuando nos Cuando nos juntemos Los tres Después de la pandemia Deberíamos Si deberíamos comernos Un ceviche O prepararnos Unas arepas O Yo le dije a Jesse De hecho le dije Que deberíamos hacer Una arepada Cuando nos podamos ver Y tomarnos una cerveza Y charlar O una parrilla Hicimos un asado Súper bueno En casa de George Recuerdo Exactamente Qué día fue Lamentablemente Porque fue el día Que se murió Kobe Bryant Me acuerdo Sí señor Yo estaba en el Carulla Comprando las cosas Para llevar a casa de George Y lo leí En la fila En el Twitter Y que mierda Se murió Kobe Bryant Hoy escuché Hoy escuché un podcast Que dijeron Que la muerte de Kobe Bryant Desotó todo esto Porque literalmente Después de que se murió El mundo se murió mierda O sea que Kobe Bryant Era el pegamento Del planeta Y que ya Pues todo se fue a la mierda Pero bueno Qué loco Pero bueno Pasas por decir entonces Países Juan Sebastián Países Que tenemos por ahora Confirmados para Panjera de Virtual Run Países Vamos a empezar A enviar camisetas Muy pronto Bueno Acá en Colombia Se van a mandar muchísimas A Perú A España A México Estados Unidos Bastantes Ecuador Argentina Chile Suiza Nueva Zelanda Australia Alemania Portugal Sí señor Sí señor Francia Se te quedó Francia Qué pena Francia Por allá Cerquita del Mount Blanc Por allá Llegar una camiseta Portugal también Sí señor Estamos contentos Estamos contentos Porque verdad Pangea La recepción Ha sido brutal Una persona Me escribió un mensaje Hace un par de días Me decía Odio las carreras virtuales Pero Pangea Es la única Que me ha llamado Realmente la atención O sea Es otra cosa Es otra cosa Así que eso Estaba 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 bien bueno Y Importante Decir Recordar Que en realidad Pangea No es una respuesta De 3G Trail A la cuarentena Esto estaba pensado Y anunciado Desde antes Sí señor Sí señor Sí señor Nosotros no vivimos Un evento Al cumpleaños De 3G Trail Exactamente Exactamente Entonces Pues nada Inscríbanse Toda la info Queda aquí abajo En www.3G Trail .com Así o simple Sí Ahí está toda la info Ahora El episodio De la semana pasada Con Santiago Rodríguez Bueno Buenísimo Bueno 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 Gusto Y Y si no Bueno Ya la gente que Ya la gente que Participó Participó Pero bueno Sí Hoy Hoy Ha anunciado El ganador O la ganadora O los O las ganadoras Sí Dos cuellos De Santiago Sí señor Santiago nos regaló Así que eso está Eso está bueno Y yo quiero Que Quiero que le mandemos Un poco de energía A Tommy Rivers Sí Que lleva Ya un tiempo En coma Y Bueno Ojalá Que Hoy 29 Ya se haya despertado Ojalá 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 Y que Porque Es una admiración Recuerdo Muy exactamente Que Un día Que Recomendamos Cuenta De Instagram Cuando Sebastián Recomendó Sí Recomendó La cuenta De Tommy Sí El man es un capo Y ojalá Se recupere Sería interesante George Que pongas en contexto A la gente Que no saben Qué está pasando Con Tommy Rivers Bueno Bueno pues Este hombre Es un atleta Americano Pero es un atleta Élite De verdad Y hace Más o menos Un mes Le calculo yo Comenzó Con unos síntomas Como de Neumonía Como de COVID Se aisló Se autoaisló En su casa Pero El problema Lo atacó Directamente A los pulmones Se tuvo que ir A la clínica Estuvo tres semanas Internado En una Unidad de cuidado Intensivo Y de lo último Que viene pasando Fue que Lo tuvieron que Trasladar Y al trasladarlo De clínica Y de ciudad Se dieron cuenta Que lo que se le había Activado Con la neumonía Y con el Como Pues todos creemos ¿No? Y está El rumor De que El COVID Que tuvo Le Desató Y activó Un cáncer Que tenía En uno De los pulmones Es uno De los cáncer Más agresivos Que existen En el mundo Y de los que Menos De los que Menos se sabe Entonces El hombre Está en coma Inducido En este momento Y Bueno Esperando Hay como Un orden Cronológico De las vainas Y es que Él estuvo Corriendo En un parque Parece ser No ha dicho Nada La familia Legal Ni nada Que el mal Le dio COVID Y él Tenía un historial Ya de Neumonía De neumonía Sí Con la neumonía Pues Se le agravó Y eso Le despertó El cáncer Hay una Una cosa Particular No sé si se han dado Cuenta ustedes Y es que Cuando la gente Se accidenta O se enferma O le pasa algo En Estados Unidos Hay un afán De Hacer donaciones Porque El servicio médico Es una mierda Sí Y hay un afán Cientos de miles de dólares En un día Hay un afán Con Tommy En tres días Hasta ayer Llevaban como Doscientos noventa mil dólares Hagan de cuenta Que como Mil Mil trescientos millones De pesos Algo así más Sí Y no se sabe Si el más se salva Bueno Digamos que Hay algo Que me Que me llama Mía A decir que Si fue Un contagio Que tuvo en el parque Lo que Juan dice Y es que Él estuvo Consciente Unos días Mientras que estuvo En la En UCI Y mandó Videos Y si uno Entra en este momento A su perfil De Instagram Lo primero que dice Es Tommy Rips Athlet Y dice Where Adam Mask Usa una Maldita Máscara Y va Por ese lado El tema Del contagio Por ahí Del man A lo que quiero Ir yo Con el tema Es Puta En este momento El man El problema No puede ser La plata Para pagar La cuenta Del hospital Que sabemos Que va a salir Carísima Ni siquiera Pudiendo pagar La cuenta Del hospital Se sabe Si se va a salvar Tener plata No significa Tener salud Y si Y si se salva No se sabe Si quede bien Si pueda Volver a correr Entonces Todo por no usar El fucking Tapabocas Tapabocas O puede que Él sí lo hubiera usado Y hubiera estado En contacto Con gente Sin tapabocas Algo así Más allá de eso Y de buscar Razones Y o culpas Es nada Mandarle buenas vibras A él Y a La familia Que sepamos Que podamos Que podamos Conocer Dentro del círculo De trajetrail Que hayas Que esté afectado O afectada Por No solo por esto Sino por cualquier enfermedad Pues nada Mandarle súper buenas vibras Me impresiona Un poco Lo que decíamos Sebastián Porque lo vi por otro lado Un compañero mío Al colegio Con el que no tengo contacto Hace más o menos Ocho años No voy a cursar Una palabra Con José Publicó en redes Que 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 su papá tenía cáncer Mi papá viene a España No recuerdo en qué ciudad Que su papá tenía cáncer Y estaban haciendo Un GoFundMe Para Recomentar Como 12 mil euros Una cosa así Y a ver Eso es plata No tengo mucha pantorita Pero Algo voy a poner Y abrí Y puse 10 euros La verdad Lo digo así Puse 10 euros Y Y me puse a ver la lista Yo lo puse anónimo Me puse a ver la lista De gente que había donado Y había mucha gente De la promoción Del colegio Dando varios montos Y eso fue como a las No sé Como a las dos horas Haber lanzado El GoFundMe Y en la noche Volvió a abrir Y ya habían pasado El monto Pero Que bien El poder El poder de una comunidad Es impresionante Es impresionante Así que Es muy chévere De verdad que sí Ver como Si la gente se une Y se organiza Pueden lograr algo Muy interesante Ahora Ya saliendo un poco De la introducción Del episodio Entiéndonos un poquito más En lo que Y es que ni siquiera Hemos dicho Que vamos a hablar Exacto No hemos dicho Que vamos a hablar Pero Una cosa rápida Que sí voy a decir Porque Juan es el que dice Los temas Así que yo me robo Esta línea Primero de septiembre Cuidado Porque Salimos de Pangea Y ya vamos Por algo más grande Salimos de Pangea Y vamos por algo más grande Así que Cuidado El primero de septiembre Cuidado No decimos más Cuidado Juan ¿De qué vamos a hablar El día de hoy? Hoy vamos a hablar De ¿Qué piensa un corredor De ultradistancia? Este tema Nos lo recomendó Una chica En este momento No recuerdo el nombre Pero sí Fue un tema recomendado Es un tema muy interesante Lo hablamos Y bueno Si esta persona Nos está escuchando Que estoy seguro Que sí Por favor Déjanos en los comentarios Un saludo Estamos hablando De este tema Sabemos que es una chica Sí Sí Y si no estoy mal Lo recomendó Durante una de las entrevistas Que hicimos Hace un tiempo O algo así Algo por ahí Nos llegan Muchos mensajes Una última cosa Antes de Entrar en el tema Con lo que dice George en las entrevistas Rápidamente Señores Algunos de los entrevistados Algunos varios Algunos cuantos Van a participar Van a participar en Pangea Así es Sáquenos sus conclusiones Algunos de los invitados Algunos Varios Bastantes Van a participar En Pangea Listo Ahora sí Dicho esto El tema de hoy ¿Qué piensa un corredor De ultradistancia? Bueno Primero Demos como premisa Que el corredor De ultradistancia Tiene muchísimo tiempo Para pensar Hablemos que una carrera De ultradistancia No se te baja De unas 8 horas Más o menos 7, 8 horas De ahí para Rápido que sea Unos 50 De ahí para arriba Entonces No sé Cómo lo tenemos dividido Cómo Cómo queremos Abordar Esto O Queremos ir entrando Como cada uno En lo Como lo tiene Sí Como concebido Y ahí seguramente Vamos sacando El debate Juan No sé Tú ¿Qué piensas Durante Una carrera Larga? Yo pensaría Que más Que una carrera Es que Sea lo que sea Un corredor De ultradistancia No se conforma Con pocas horas ¿Sí? Haciendo algo Sea lo que sea ¿Sí? Si tú sales No sé A caminar A montar bici A correr No te conformas Con salir una hora Deben ser varias horas Como para que sientas Que estás haciendo algo ¿Sí? Esto puede ser No sé Si somos muy apasionados Necesitamos Sentir emociones fuertes Yo lo llevo Por esa Por esa onda Y es lo que yo siento ¿Sí? ¿Alguno de ustedes Tienen algún recuerdo Particular Como de algo Que le haya sucedido Que haya pensado O algo Durante una carrera Larga? A mí hay algo Que me pasa Muy constantemente No solo En carreras largas Sino en cortas También Y muchas veces En entrenamientos Y es que Se me mete Un pedacito De una canción Yo no escucho música Mientras que Corre Yo no escucho música En Escucho música Cuando hago Calle Pero en montaña Nunca escucho música Y hay veces Se me pega El coro De una canción Y no me lo saco En toda la carrera O sea Pasan 42 kilómetros O 50 Y sigo con el mismo pedacito De la canción Por cierto Una cosa rápida Que hay que decir Que se nos pasó Ahorita que dices Lo de escuchar música El amigo El amigo De la casa Toño Montaño Estuvo de aniversario Con su podcast Tierra de montañas Tierra de montañas Su primer año Así que un abrazo grande Estamos ahí parejitos En cuanto a tiempo Y Toño Montaño Lanzó Un concurso Que nos involucra No vamos a decir más Que nos involucra a nosotros Si ustedes Están metidos en el juego Saben Más o menos De que estamos hablando Que les podemos decir Que sería un episodio Con Toño Montaño De 3 de 3 No podemos decir más Por ahora Pero México y Colombia Comienzan a poner A interrelacionarse En temas de trail Y me acuerdo De la música Porque en el episodio Toño dice que Como dice Yo me sentí súper regañado Porque yo escucho música Dice como Si escuchas música Es un pinche pendejo A mí me encanta Me encanta el podcast De Toño Marica Yo personalmente Consumo mucho Contenido mexicano De muchas cosas Me encanta el léxico Me fascina Muchos mexicanos Dementes De hecho Dementes Lo hace Diego Barrazas Toño Es Patreon De Diego Barrazas Y él nos comentó Una vez En una llamada Que tuvimos Que él era bastante amigo De Diego Así que Está interesante Entonces nada Abrazo para Toño Y felicitaciones En su primer aniversario Dejemos aquí abajo El link Para que lo escuchen Y recomendado Que ese podcast Vayan Escúchenlo Es un poco diferente A mí me lo publica solo Y eso es súper Súper Admirable Es un poco más técnico En el sentido Que Toño Hace una investigación No es que nosotros No preparemos los episodios Sino que Toño Hace una investigación Para decir lo que hice En sus episodios En sus podcasts Es un poco más corto Pero Estoy seguro Que cuando Cuando traigamos a Toño A 33 Se va a soltar Y Vamos a Sí Seguro Eso Eso por un lado Entonces nada Abrazo grande Para Toño George ¿Sabes que a mí también Me pasa un montón Eso de la música? Pero ¿Sabes qué me pasa A mí también? El hecho de que Yo He tomado decisiones Importantes en mi vida En carreras largas Sí Tipo No sé ¿Será que compro O no compro No sé Un ejemplo ¿Será que compro O no compro ese carro? ¿Sabes qué? Yo lo decido El fin de semana En la carrera Y en la carrera Digo Ok Tengo 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 30 horas Para pensarlo Y me siento Y digo Las ventajas Las desventajas No sé qué Y yo digo ¿Sabes qué? Sí Lo voy a comprar Y ya Y ya Listo Lo decidí Punto Eso me pasa a mí No sé si a ustedes les pasa Pero yo hablo muchísimo Conmigo mismo O sea Converso 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 Yo tengo unas Sí Unos diálogos internos Conmigo mismo Y a veces Unas discusiones Que cuando me doy cuenta Digamos En estos días Que he salido a correr Largo el domingo Ya voy manoteando Y todo Por cierto Por ahí vimos Que está retomando ¿Cómo decirlo? Una carrera Que tiene una deuda Juan Allá en esa carrera Como que reapareció Sí De hecho Yo Cuando tú preguntabas Hace un ratico De De algo Alguna vez Que se acuerde uno Me acuerdo mucho De ese ultratrail Del parque de los nevados Con Juan Porque mandamos A hacer las altimetrías Y las Classificamos Y Juan me dijo Como de que Le ponemos alguna frase O algo aquí Por algún lado Y entonces Yo puse una frase De Betusta Morla Que dice No es tan fácil Jugar con la distancia Y heredar su soledad O alguna cosa así Que En una canción Que se llama Cuarteles de invierno Sí Y tuve esa Verraca canción Las veinti Como veinte horas Que me demoré Haciendo esa carrera Del parque de los nevados Ok Todo 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 Porque todo el tiempo Iba mirando la altimetría Y iba Otra vez leía la frase Y pusimos la altimetría Para ni mierda Porque no sirvía para nada Eso te iba a decir Eso te iba a decir Como Todo el tiempo Miré la altimetría Y todo el tiempo Estaba mal Porque Bueno Estaba mal Detallazo Bueno No vamos a comentar En ese tema De De eso No importa No venimos aquí A tirarle a las organizaciones Eh O sea Pero ahora vuelvan O sea Este episodio no Eh A mí se me pegan Muchas veces Las Eh Canciones de merengue O de salsa Pero una partecita Una partecita No sé por qué Juan Luis Guerra Este Eh Willy Colón No sé por qué Porque yo Yo no escucho Yo no escucho Yo tengo dos listas Una para subir Y una para bajar En la baja A ver si ustedes Me conozco Sabemos En que hay En la de bajada El reggaetón Ajá Sí En la de subida Tengo como auto Un poco Tengo un par De canciones En salsa Un par Pero si no Mucho más Rock Suave Pero No sé por qué Me pasa eso Este Y a veces Y a veces Lo que trato Llego a Un abituallamiento Y trato De escuchar a la gente Como para que se me pegue otra cosa Y no lo logro No lo logro Lo que le pasa a George Todo una carrera Con una canción Uno llega al abituallamiento Se concentra en la vaina del abituallamiento Y sale Y otra vez Tim La canción Sí Otra cosa Otra cosa que me pasa a mí Bastante Cuando entreno De hecho también Y cuando entreno En calle Con música Y es que de verdad Como que Logro llegar a ese estado De meditación activa Y lo he sentido Y me he dado cuenta Que me pasa Porque cuando Corro en calle Llego audífonos Y estoy escuchando música Y en un momento a otro Como que Reacciono Y digo Marica ¿Yo qué hago Escuchando esta canción? Sí Como que no era Ni siquiera consciente De lo que iba escuchando Creo que eso Es como Entrar en ese estado Allá De como De meditación activa Y de El concentrarse En el correr En la técnica En hacerlo bien Que a uno se le olvida Hasta lo que va escuchando Es algo muy Muy chévere Y como que Queda en blanco la mente O sea Así como hay momentos Donde uno habla Con uno mismo Y todo el tema Hay momentos Donde la cabeza Se queda completamente En blanco Y uno está Es como No sé Como Con demasiado Focos En un estado Medio seno Sí Sí, sí, exacto A mí me pasa eso A veces Sobre todo en la noche Que es como Que uno entra En una especie De piloto automático Sí Y lo único que escuchas Es el De los pies Y más nada Y De alguna manera Como que encajas ahí Y Fluye Sí, como que se deja uno llevar Y cuando uno reacciona Dice Uy Marica Dice 10 kilómetros O Que hace sonando esta canción O Acabeza su vida Muchas cosas Yo no uso música todo el tiempo Sí uso bastante No uso todo el tiempo Respeto muchísimo A quienes No la utilizan Por varias Razones Hay gente que dice No, la mejor música Es el sonido de la naturaleza Sí, válido Pero por 30 horas Yo me sofoco un poco No Pero Lo que Dale Pero me parece que también Si uno sabe escoger bien la música La música va a jugar un papel súper importante También Para darte un empuje O sea Yo por ejemplo Tengo ciertas canciones Para ciertos momentos En los que necesito Mira Necesito Una Una inyección de ánimo Porque La estoy pasando mal O lo que sea Lo que Lo que yo hago es Usar la música Como un premio O una motivación Cuando voy ya Muy caído Entonces Empiezo la carrera Sin música Tan, tan, tan Y como lo hemos dicho En varios episodios Uno sabe Que una carrera No sé De 100 kilómetros Empieza en el kilómetro 50 40 60 Sé que en el kilómetro 60 Depende como vaya Digo Estoy mamado Estoy algo Vamos a A mandarle otra información A la cabeza Me conecto el iPod Y listo ya Sí Eso es algo que yo también hago O sea Así yo no escuche música Siempre cargo los audífonos Y el celular Y una pila de batería Por si acaso Porque la música Lo salva Lo puede salvar Y lo dejo listo Con 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 una Una lista Que sé que me va a poner A full Y me pasa otra cosa Que les he contado Varias veces Y es cuando ya sé Que como que voy a coronar Que faltan 5 kilómetros O que uno está por allá lejos Pero empieza a escuchar La meta Y que están hablando Y todo Me agarro a llorar No sé por qué Pero sí Me da Me da como la La de llorar 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 Me acuerdo muchísimo En En Transvulcania Bajando De Para llegar A los llanos De Garidale Del time Que las abajadas No era No era tan técnica Pero uno ya iba roto Y O sea Los dedos Ya no aguantaban Tanto golpe Porque era muy inclinado Y se escuchaba Ya la meta Y todo Y yo bajé Toda esa bajada Llorando Cuando llegué Ya a Como a A ver la gente Ya me empecé a limpiar Porque me dio pena Claro No y es que Además ahí hay una vaina Y es que Es la meta De la maratón Entonces Justo ahí abajo De los llanos Entonces uno llega ahí Y es como si fuera La meta de uno También A mí me pasó Algo muy curioso En ese En el año pasado Porque Justo ahí Era la meta De Sebastián Mi Mi cuñado Que hizo la maratón En Transvulcania Y él llegó Como cinco Y va a correr en Pajea Que va a correr en Pajea Por supuesto Oye Un saludísimo Para Para los hermanitos Rubiano Sebastián y Santiago Que están haciendo La labor De hacer crecer El trail Y el deporte En general En Otancho Por ahí viene Una carrera cerca En teoría Bueno está planificado O está planificado En Borbur Borbur De hecho De hecho Ayer Ayer Sebastián y Santiago Que los dos están allá En Otancho En este momento Se fueron en bicicleta Desde Otancho Hasta Borbur Y volvieron Hicieron 68 kilómetros Y por ahí Se están hablando Con los organizadores De Borbur Trail Running No se les hagan raro Que un día Aparezcan por aquí Pero bueno O no se les hagan raro Que el trail Vaya invitado A Borbur A Borbur Entonces A donde iba Era contarles Nos gustan Como las carreras Con mucha selva Con mucha Nos llama la atención Con selva Continúa 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 Y no hemos dicho Y no hemos dicho Absolutamente Yo no sé Como que no No hemos dicho Nada Pero que tal Una izacuela Tengo una sed Entonces El trail No, no, no Allá En Boyacá Ya tenemos Como tres inscritos En Otancho En Otancho Cortesía De Santiago Y Sebastián Rubiano Y de todo el trabajo Que ellos han hecho Porque Santi Al menos Que es el que vivía allá Es muy constante Con sus entrenamientos Y tiene muchos amigos Y los nuevos En el 12-12 El más jovencito En el 12-12 Sí señor Sí señor Sí Bueno Esa era la mención Importante ahí Para los chicos En Boyacá Entonces Íbamos en dónde Ah sí En Transvolcania En Transvolcania Que fue súper emotivo Allá Porque Sebastián Justo terminó El maratón Y a los 5 minutos Pasé yo por ahí Entonces él acababa De llegar Estaba llorando Yo llegué Lo abracé Y pues yo seguí Que ahí faltan 5 kilómetros Para la meta Del Ultra Pero sí Fue un pedazo Del río tan horrible Uy Sí marica Yo no sé Pero así como Comenté En unas historias Que En unos posts Que hice hace un tiempo Sobre Transvolcania Ah El público Que te robaron Ah Uno de esos Uno de esos Sí Uno de esos Que Que estoy contando Como la anécdota De Transvolcania Y hay un tramo Que es como Un cañón De lava Que son unas Piesos Por donde pasó Un río Alguna vez De lava Y las piedras Y el terreno Es un poco Fastidioso Y es una foto Es una foto Es una foto Es una fotaza Pero nunca he podido Llegar ahí Haciendo buenas caras No O sea Que ahí Y hagan de cuenta Es hagan de cuenta Correr por un río seco O sea Que Es arena Súper Súper suelta Y tú das el paso Y quedas Y aparte de eso Hay que ir esquivando piedras Entonces tú no vas No puedes ir recto Si no tienes Después de que uno termine De bajar El kilómetro vertical Exacto Exacto Y te coge un calor Ni el hijo De puta Porque estás pasando Por ese lugar Como a la Una y media Ok 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 Sí, sí, sí Es bien difícil O sea Quiero ir a Transvulcania Algún día otra vez A hacer buenas caras En ese pedazo Vamos a Los tres Tenemos que ir los tres Tenemos que los tres Oiga Deberíamos Deberíamos ir a Transvulcania Un día No solo a correr Pero bueno Deberíamos ir los seis También Muy bien De los seis Solo tres O sea Faltan tres Por correr a Transvulcania En Transvulcania Sí Bueno Muchachos Importante Importante Volver al tema Este es un episodio Que yo sé que no va a ser Menos largo Está bien que sea así Pero Nos gustaría mucho Sobre todo Conocer Lo que opina la gente ¿No? Porque pues nosotros Somos tres personas Dentro de un mundo De corredores de montaña Y todos somos diferentes Por ejemplo Como les comentaba A mí Me da por tomar decisiones Reflexiono muchísimo Yo Extrañamente Pienso en En muchas cosas Excepto en la carrera O sea Para mí La carrera es el journey Como el camino Es como Sabes que me voy a tomar Unas vacaciones De treinta horas Ya ven Sí Sí, sí señor Sí, señor Y es Me voy Y pienso Y Sí Este Creo que también Por eso la música Fue como papel importante Que me ayuda a aislarme Yo no escucho música Todo el tiempo Siempre tengo Los audífonos Puestos Pero no siempre Escucho música Suelo aprovechar Las oportunidades Que tengo De compartir Y hablar con gente Con la que voy al lado Porque esas conversiones Suelen ser supremamente Valiosas Y uno Conoce A la persona De hecho Sí Dale Eso es súper bonito Yo trato De aprovecharlo Pero Me gustaría Que también la gente Nos comentara Qué piensan No solo en ultra distancia En general En general Sí La gente que nos escucha Pues debe haber un buen grupo Que no ha hecho ultra distancia Y está bien Y tómese su tiempo Por favor Una última cosa Que a mí me parece muy chévere Cuando Estoy en 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 ruta Sí En ruta De una ultra Distancia Primero Primero Pensó en la meta Eso sí Cómo lo voy a celebrar Yo casi nunca lloro Antes de llegar Cuando lloro Llego lloro por Un minuto Como que me quiebro Casi siempre por cansancio Pero lo que suelo Suelo pensar Muchas veces Este Es que Como que me alegra un montón Poder tener la oportunidad De estar ahí Me alegra un montón Poder Tener Ese momento Para mí A pesar de que Hay muchísima gente Que está pendiente Y de que hay gente Por ejemplo Que lo está esperando Uno En los Abastecimientos O lo que sea Pero Lo que más me alegra Perdón Lo que más pienso Y esto Lo había olvidado Y lo acabo de recordar Y es que Carajo O sea Para que una persona Corra un ultramaratón Tienen que entrar Demasiadas personas En el juego O sea Influyen muchas personas Para que una sola Corra una carrera Uno tiene que tener El apoyo de un montón De gente De sus familiares No sé qué Este Y No como por ejemplo Algunos papás Que no le dan permiso A sus hijos O sus hijas De que corran en Pangea Por ejemplo Por ejemplo Eso puede pasar ¿No? Uy Que haya papás Que no le den permiso A sus hijos O a sus hijas Pequeñas Al correr Pangea Porque no le escuadra Dentro de sus calendarios De carreras De la ITRA A mí sí me parece Súper importante eso Tener la oportunidad De tener el apoyo De mucha gente Y de que seas tú Entre comillas El elegido Para hacer el recorrido Pero en realidad La carrera Está mucha gente pendiente Así no están corriendo Ni siquiera están allá contigo Pero es mucha gente La que está involucrada Que una persona Corre una carrera Sabes Sabes que Eso que hablas Bueno Tengo muchas cosas Por decir Y creo que se me van a olvidar Pero lo primero Que conecta directo Ahí con lo que estás hablando Es una recomendación De hecho Que quiero hacerles Si no han visto Una película Que se llama 100 metros En Netflix está Y es una historia De un man Que tiene esclerosis múltiple Y aún así Se dedica ¿Han visto Conocen a alguien Que haya tenido Esclerosis múltiple? No Yo sí Una esposa De un tío mío Tuvo esclerosis múltiple Y es Muy heavy No pues En la película Pebe No pensaba No pensaba Pero es una enfermedad Común Solo que No es No están Los brotes Solo que la hacen ser Diferente Entre grupos De personas Super heavy Y esta Esta señora Se recuperó Te estoy hablando Que ella Había que Hacer todo Por ella Todo Y ahora Hace ejercicio No sé qué O sea Es una Es una enfermedad Rara Pero bueno Sí Pues bueno Lo que me recordó A esa película Es ese momento Que tú dices Que cuando uno Corre uno ultra No lo corre uno solo Y en la película Por ejemplo Cuando el man dice Como yo Si tengo esclerosis Y lo que sea Pero yo voy a entrenar Para hacer un Ironman Completo Y cuando le dice A la esposa La esposa le dice Listo Dale Pero los que Vamos Vamos a entrenar Para que tú hagas Un Ironman completo Porque ¿Qué crees Que yo voy a hacer Mientras que tú Te vas a entrenar? ¿Quién va a criar A la niña? ¿Quién va a no sé qué A hacer el mercado? ¿Quién te va a apoyar? ¿Quién va a estar ahí Todo el tiempo? Y entonces Eso es verdad O sea Como que al final Uno va y disfruta Del momento De lograr ese objetivo Pero Pero Todas las personas Que están conectadas Con la historia De lograrlo Son muchas Y eso es Muy importante Muchas Muchas personas Y Exacto En el tema De triatlón Que Pues yo estoy Metido Conozco muchas Parejas Y familias Que el plan Del domingo Era La esposa Manejando En el carro Las niñas Atrás Comiendo Algo Y La esposa Haciéndole El trascarro O cuidando Al esposo Que iba montando En la bici Por Horas Y ese es el plan Del domingo Perdón Nos vamos a meter En otro En otro tema Que se me acaba Por un episodio Brutal Un tema Y es Como el papel Que juega la familia Y el contexto De una persona De un corredor Podemos acabar Ese tema Pronto Podemos ponerlo ahí Sí señor Entra la importancia De elegir A una pareja Que entienda Demasiado Que parta contigo No se tiene Que parar contigo Pero que entienda Lo valioso Que es para ti No sé Levantarte a entrenar O pasar horas O lo que sea Y que no sea Lo que le incomode Creo que ahí Los tres Somos bastante Afortunados Sí En mi caso Yo he pasado Por todo Y he llegado Acá Pero De De parejas Anteriores Exactamente De mi ex novia Me armaba pedo Y me decía Pues si puedes A ir a correr 40 minutos Porque tiene que irse 4 horas Yo también Pasé por algo así Y es Es aburridor Y al final Creo que Encontrando Sí Este Pero eso es súper importante Y Para darle un poco más apoyo A lo que decía George Con respecto a la película Vean un documental Que a pesar de que está en inglés Es muy bueno Que se llama A Decade On Es de Ginger Runner Brutal Sobre La historia de Brian Morrison Morrison Se me fue el nombre Iba a decir Brett Rivers Pero es otro Es otro personaje En la Western States Y el contexto Lo importante El papel importantísimo Que juega el contexto Y su familia Dentro de Bueno La historia Y también Mismo Exactamente Lo mismo En Where Dreams Go To Die La de Gary Robbins Que la familia A ver La familia En la De Barclay Marathon Es Es todo Casi Pero sí Creo que ahí Se puede Desprender un tema Interesante Por otro episodio La familia La familia Y el contexto Un episodio bueno Para un 6 de 3 Uy sí 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 Aunque Nosotros Sí somos Muy afortunados De eso De contar Con Con las parejas De nosotros Que corren O que entienden Y por lo menos En el caso De ustedes dos Que Sus familias Viven acá en Bogotá Y eso Los entienden Sí También Bueno O sea Yo cuento Con que Con que Geraldine Por ejemplo Ella no es que Corra mucho De vez en cuando Lo hace Y bien Pero entiende 100% O sea 110% Entiende Me refiero Digamos A tu mamá Cuando yo voy Que Cuando me encuentro Con mi familia Es cuando voy A casa de ellos En Neiva Que es algo No sé A montar largo Algo Y mi mamá Llama a las 4 horas ¿Qué pasó? Pues estoy montando O estoy corriendo Claro No Digamos O Estoy en la clínica Me jodí Los dos Pero sí Es muy importante Creo que está bueno Sacar un episodio Ahí Incluso De 6 de 3 Creo que es El episodio Pues podemos Cuadrarlo A ver qué Puede ser Puede ser Bueno ¿Saben qué? Para que Sigamos con el tema Que traíamos Con el tema Del episodio Hay algo Que me pasa A mí a veces Y es que así Vaya de último Pero En ese momento De soledad 100% Que en las mayores En la mayoría De carreras De ultradistancia Se da Que uno llega A estar Completamente solo Como que Uno mismo Se cree Que va de primero Y entonces Eso Eso le da a uno Como un empujón Gigante Y uno comienza A correr Creyéndose Kilian En los videos Y Sí A mí me pasa A mí me pasa Yo era el único Claro Y yo me imagino Que en todo momento Hay un fotógrafo Y que uno va de primero Todo el tiempo Que uno va Así uno vaya de último Me queda alegre Escuchar esto Así que Oye Y lo del fotógrafo También es chévere Sí Lo del fotógrafo Yo les quería preguntar ¿Ustedes pasan Solo por estas situaciones En carrera O en entrenamientos? A mí A mí por lo menos Lo que siento Y lo que me pasa Y No sé por qué Me gusta Darme duro No sé Como Como sentir Que llego Llego a ese momento De No sé si entienden El crux De Puta Que Que Llegas al momento En donde dices Como O sea Quiero caminar Pero no Y voy a obligarme A seguir corriendo Y me gusta La verdad Se me caigo Lo que llaman La parte mejor De una carrera O como le diríamos Correr en la calle Un puente Mucho rata Sí Exactamente eso Y me Y me encanta eso De De los entrenamientos Porque es que En los entrenamientos Es una situación Que Tú no tienes controlada ¿Sí? En carreras Está medianamente Controlado Que tú sabes Que llegas a un punto De De habituallamiento Y tienes Agua y comida Y esto En entrenamientos No Cuando sales a correr No sé Cuatro o cinco horas Tú dices Como Ojalá haya una tienda Ojalá Ojalá consiga una Coca-Cola Y me gusta llegar A esos puntos De Que ahí hago Un Un paréntesis Y es algo De lo que contaba Santiago Rodríguez En el episodio pasado Que a él le gusta Como Experimentar Con su cuerpo ¿Sí? Ver qué pasa Sí Ver qué pasa No De los últimos Entrenamientos Que he hecho Que casi siempre Los estoy haciendo Los domingos Fondos de dos horas Me mando La primera hora En ayunas Y veo De la segunda hora Hasta donde me da El cuerpo Aguantando así Con esas malas sensaciones De hambre De Tan, 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 tan Y ahí le mando No, además Que eso Es interesantísimo Huevón Del ayuno Intermitente Y de salir A entrenar En ayuno Darse cuenta Cuando Al cuerpo Se le acaba Literalmente Toda la carga De glucógeno Que tiene Y en ese momento Siente uno Como que el estómago Como que le dice A uno Como Oiga ¿Qué está haciendo? Pero Para Y como que El cuerpo Encuentra El segundo motor Que es la grasa Y ya Pero Si son como Mierda Hay Hay un datazo Gigante Y por eso Es que hay que Hacer entrenos De dos horas Esos entrenos Específicos De dos horas Tienen Esa magia Que te obligan A Te Obligan A entrar En esas Sensaciones Sí Sí entiendo Muchachos Por cierto Me tengo que echar flores acá Estoy aprendiendo A cocinar Bien ¿Sí? Yo me caigo No sé por qué Estoy metido en la cocina Estoy metido en la cocina Así que Oye Qué bueno ¿Quién te está enseñando? Nadie La vida La vida De hecho Antes de grabar Iba a cenar Y qué carajos hago Y agarré Aguacate Atumpe Y me hice como Un masaclote Hice unos wraps Yo aprendiendo Un día Les hago una Les hago una comidita Tengo que hacer unas arepas Eso sí Arepas venezolanas Uy Por favor Hagamos un plancito Una reina Por cierto Netflix Street food Uy Bueno Buena serie Siete días antes Seven days out Buenísima Pero esa ya la hemos hablado ¿No? Esa es la de los eventos Como el de Es el de Sí 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 Claro Esa es vieja ¿Tu recomendación de Juan? No sé si ya sacaron Segunda temporada O algo Recuerdo Pero la primera temporada Es brutalísima Sí Yo Yo recuerdo Que está El de los gamers El de Un desfile Los perros El de los perros El de los caballos El de los caballos El de la llegada a Júpiter Sí 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 Pero Street food Street food Latinoamérica Está Buenos Aires Salvador de Bahía Oaxaca El de Perú Me encantó Está como interesante Lima Está Bogotá Y está La Paz Me falta el de La Paz Chévere Ok Acabo de verlo Entonces pues Voy a contarles algo Y en todos los capítulos He llorado Especialmente Especialmente En el de En el de Colombia Qué Qué historia Tan bonita Es algo Muy bonito Y me gusta mucho Que hagan A los episodios La gran mayoría Gira en torno A historias de mujeres Eso está bueno Sí Sí Si Si no se lo han visto Les recomiendo Uno que se llama Las historias del taco Y es Unas historias De personas Que giran en torno A esa comida Específica Al taco Es súper Súper bonito Y en ese Exacto Y en ese aspecto Yo sí me considero Súper sensible Y es cuando Cuando veo un documental O algo Como que empieza así Pucha Se me sale la lágrima Ustedes saben Que me pone A mí Me pone súper sensible Ya para tratar De jalar un poquito Más al tema Del episodio Ver videos De llegadas De personas En las carreras Uy sí Marica Videos De la gente Llegando Wow En la llegada De Javier Dieris Con la novia En En el primer Utem No Ah En el primer Sí Loco No me hagas esto O avísame Que me vas a hacer esto antes Pero Sí Esa me pone Súper emocional Súper emocional Deberíamos hacer Una recomendación De Aunque ahorita No hay mucho más Como Nuevo No hay mucha novedad Porque pues No No hay mucha Por ahí Quería Quería recomendarles Otro también Así como de comida Pero se me fue el nombre Y Ah Sí Se llama Cooked De cocinado Sí Cooked Pero que Cargue No carga No lo quiere Ya Ya Ahí está Cooked Sí Y es súper chévere Porque es un Es un Como una especie De chef De O sea Pero de la vida Porque le Le encanta Le encantó cocinar Siempre Pero no es chef Por profesión Y entonces Los episodios Son sobre los elementos Agua Tierra Fuego Y aire Y entonces Da como Siempre da como Como O sea Como que coge el elemento Como base Para Para la cocina Y para desarrollar El episodio Y son muy buenos Muy buenos Son solo cuatro episodios Pero son tremendos Ay ya Estoy abriendo Y guardando Y acaba De lanzar un documental Que estoy seguro Que me voy a devorar Que se llama Ya te voy a decir Porque Ya un momento Un momento Un momento Ya Perdón Ajá Acaba de Llegar un docu En Netflix Que se llama Ciudad del Miedo New York Versus la Mafia Tipo de documental Que me encanta Uy Ok Ustedes se vieron Chef Table Sí 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 Así que iba a decir Para cerrar Esta parte culinaria Detrás de Trail Hay una peli Que se llama Chef Que creo que está Creo que está Sofía Vergara O una actriz así Despampanante Latina Y ahora Es la historia De un tipo Que era Chef 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 Y se aburre Y abre un carrito De street food Un food truck Perdón Y bueno Todo el cambio De mentalidad De Chef Estrella Michelin No sé qué A Callejero Pues Es bien interesante Oigan Hay algo Que me gustaría Recomendarles Que va a salir Y no es en Netflix Es en Prime Video Y aparece Verónica Bravo Que ya sabrán Quién es Y no vayan A través de los episodios Y lo buscan Y es The World Clouds Race Que es Como un documental De diez capítulos O algo así Sobre la carrera De aventura En las Islas Fiji Telecochales Telecochales Ahí estuvo Creo que Creo que no me equivoco Ahí estuvo Jenny Y Félix Y Félix Sí Sí Que ellos tienen Una foto muy bonita En donde salen Con Bear Grylls Y Bear Grylls Hace como Como de speaker Entiendo Ah ok Y esta vuelta Sale No estoy seguro Pues si es el speaker Pero el man Sí Sí como que Los va Los va siguiendo Y va siguiendo El documental Sale el 14 de agosto Yo tengo ganas Un prime Voy a verlo Ajá Ya para cerrar El tema De las recomendaciones Para meternos Entre el Un video Que no es Tan nuevo Pero si es reciente Se llama Almost a perfect race Ah sí Creo que un día En Western States Brutal Muestra como Básicamente Ella maneja La situación De lesionarse Punteando Western States Y entregando la punta Y me parece admirable Como lo hace Vamos a perfect race Uno eso Ajá Y vayan Y vean Lo que estuvo Haciendo Jim Wamsley Sí Ah sí señor Tampajito Creo que Esta época De Pangea De pandemia Y de Pangea También Ha Ha abierto La creatividad A un montón de gente A un montón de gente Y eso está bueno Por cierto Creatividad Gente Eventos El 3 de agosto Lleva un evento Nuevo De fuerza natural Oye sí De la tierra De la luna 90 días De la tierra De la luna 90 días Ahí voy a estar Poniendo lo que Haya que poner Está bueno ¿Cuántos kilómetros Hay que poner? 384 mil 400 kilómetros De la tierra De la luna 90 días Se llama Ya después Le mandamos la info Es más La semana que viene Ya habrá salido Así que ya les podemos Compartir el link La semana que viene Va a estar bueno Va a estar interesante Este Muchachos Con concepto Me encantan Eso va a estar bueno Va a estar bueno Episodio número 63 De 3 de 3 Hoy estuvo ligero Nos hacía falta El episodio así como ligerito Pero estuvo bueno Chévere Con datos curiosos Ya saben Y estamos Con los tres Que nos escribieron Está chévere Está chévere Los invitados Me parece que le dan Un buen toque A la mesa Y además que nosotros No vamos a ver A explicar por qué No traemos A cualquier invitado Sí señor Y nos enteramos Y nos alegra Demasiado Perdón Que sale otro podcast Dedicado a montaña Slash trail Slash En Bogotá En Cundinamarca En Bogotá De hecho En Bogotá Por gente Amigo de la casa Estamos súper contentos Y en el momento En que salga Lo vamos a comunicar Porque eso hay Sí Así que Sí que chévere Podcasting En 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 Colombia Necesitamos tener competencia Básicamente No y A los que quieran Que Que se animen A hacer un podcast Pues Claro Bueno yo creo Que ya Ya nosotros No No nos la sabemos Todas Pero sí Les podemos dar Recomendaciones De cosas Para 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 que la comunidad Del podcast En el trail running Colombiano Se expanda Exacto Sí señor Claro O sea Que salgan más Y Ya les podemos decir Sí Que el primer capítulo Puede durar seis horas Y no grabar Ni un culo Pero está bien De hecho Nosotros hoy en día Seguimos aprendiendo Porque ahora nos toca Grabar a distancia Parece que va a ser Muchísimo más tiempo Entonces ahora nos tenemos Que adaptar Nuevamente al tema Entonces es de aprender Poco a poco Y si nosotros Podemos ayudar A que otros proyectos Salgan adelante Bien Y el podcasting En Colombia Crezca Brutal Súper De competencia O sea Así como en el trail Colombiano No es un tema De competencia Hay que unirnos Todos Para que el trail En general En Colombia Crezca Exactamente Exactamente Señores Episodio número 63 De 3G3 La próxima semana Se acaban las inscripciones De Pangea No la de arriba Perdón Así que pilas www.pangea 3G3.com Slash Pangea Pilas Nos vemos la semana que viene Pídense mucho Sean buenas personas Dejen a suyo La puta gana correr Y nos vemos Un abrazo para todos Adiós Muchachos Chao Chao Chao